Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Delgado González y él es mi papá, Sergio Delgado Con. Somos abonados desde hace tres años. Muchas felicidades, Adrián Delgado. Nos complace entregarte tu superpremio, colección de jersey temporada 21-22. Disfrútalo en modo guerrero. Mi colección de jerseys del 2021 y 2022, que están hermosos, por cierto, muchas gracias al club. El amor a Santos me lo inculcó mi papá. Este es el jersey del local. Está muy bonito. Somos tres, conmigo somos tres hermanos y mi papá y todos somos una familia guerrera y todos los podemos poner todos ahí. Me tocó la oportunidad de ir a dos partidos con él, yo muy pequeño. Y al yo tener ruso de razón, me empecé a enamorar de lo que es Santos. Pues somos guerreros en las buenas y en las malas. Aquí está mi perna, que es precioso. Yo creía que nunca iba a aparecer, pero nunca he perdido la esperanza porque siempre nos habían explicado que tenemos preferencias los abonados y podemos ser uno de los ganadores que en este caso fui yo. Y todavía tenemos la esperanza de que mi papá también salga en un premio. Que bueno, un saludo a la familia de Gado González del ejido Banco Nacional Durango y a todas las familias del Banco Nacional Durango. Saludos a toda la familia que hayan elegido. A Marcelo, a Rubi, a todos. A Sergi, a Lendi. A los gordos. También quiero mandar un saludo a mis tíos en Estados Unidos. Mi tío Efraín, Efraín, Miguel. Gracias y saludos. Así como yo, también tú puedes ser el próximo ganador de los superplanes.